¡Muy bien esa espada! ¡Ahí está Golun! ¡Ya llegan! ¡Ya están aquí! ¡Pero también están las FUTTRACK! ¡Buenas noches! Ya comenzamos en este martes aquí en la Plaza Torrilla de Valladolid. ¡Buenas noches a todos! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿No? ¡Muy bien! Bueno, tenemos esta FUTTRACK y aquí estoy con Álvaro Gago de Cuatro Rayas. ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas. Bueno, muchas gracias por un año más. Sumaros aquí a nuestro plató y sumaros a nuestra fiesta. A vosotros porque sois parte esencial de las fiestas de Valladolid. Este plató en la calle es especial. Bueno, brindemos por ello y comentemos lo que va a ocurrir hoy. Pues sí, porque esta noche a las 10 y media todo el público, todos los vallisoletanos que se acerquen a este plató van a poder disfrutar de un 61 Bermud. Un Bermud 100% vallisoletano y que tiene un carácter especial porque es la uva verdejo de Cuatro Rayas de la Seca. Perfecto. Pues ahí la están viendo. Brindemos 10 y media. Estamos ahora mismo en directo. Si se quieren, si quieren, se acercan hasta aquí. Pasan un ratito de la noche con nosotros y nosotros más contentos con unas castañuelas. Vamos a ver. Saludemos a todos los que tengo que salir de aquí y se os va a estar viendo. Saludando a la cámara. Venga, todos. Vamos, como decíamos, con el presidente de la Diputación de Valladolid, don Jesús Julio Carnero, que nos va a preparar el cóctel del año. ¿Lo podemos denominar así? ¿Cómo lo llamamos? El cóctel del año, el cóctel de aquí. Vamos a preparar un cóctel... El cóctel vallisoletano. Vallisoletano. Vamos a hacer un cóctel vallisoletano porque la esencia de este cóctel no deja de ser un vermú, un vermú, el vermú 61, que está hecho con verdejo, deladeo, deladeo rueda y, por tanto, estamos encantados de poder hacer un cóctel con un vermú de la tierra. Perfecto. Pues vamos a ponernos con ello. ¿Cómo empezamos? Lo primero que hay que empezar, como en cualquier cóctel, es preparando este vermú con un poquito de hielo. Sí. Acto seguido, le vamos a poner una rodajita. Sí, un poco más pequeña. Un poquito más pequeña porque si no, con el vaso que tenemos, solo nos queda la rodaja. Un poquito de pomelo, porque este cóctel, este vermú preparado, lo que nos pide es pomelo. Sí. Vamos a servir lo más importante de nuestro cóctel, que es el vermú 61, que está teniendo un éxito increíble y que es beber algo de lo nuestro, algo de lo que es propio de Valladolid, algo de lo que es la esencia de nosotros. Estamos viendo que es más o menos un 70%, ¿no? Como dos tercios, como dos tercios. Ahora le vamos a echar más o menos un tercio de una ginebra. En este caso hemos elegido una ginebra, además de botánica, que tiene un poquito de barrica, lo cual, bueno, pues va a ayudar a que este vermú que estamos preparando, pues sea un vermú preparado redondo. Me está sorprendiendo. Según me habla, parece que... ¿verdad? Lo que más me gusta del cóctel es que, como digo, tiene la esencia de todos nosotros. Se está haciendo con algo propio de la tierra y algo que tiene que tener cualquier vermú preparado, un poquito de angostura, un potenciador, ¿no? Unas gotitas nada más, así. Y con esto, una vueltita que le vamos a dar, pues ha quedado un estupendo vermú preparado, que yo sé que está muy de moda en estos momentos y que, bueno, hay que invitar a cualquiera a que lo pruebe. Y yo le voy a invitar a usted. Muy bien, muchas gracias. Voy a probarlo. Pero, Pedro, que está por ahí, invita a alguien de público que se acerque un momento, por favor. Que lo va a probar y nos va a dar su opinión. A ver qué le parece. La verdad que es fuerte. Es fuerte, ¿eh? Sí, sí, pero perdón, pero mira, mira si es fuerte que ya ni me centro, que no le estaba poniendo ni el micro. Hay que dejar que se enfríe. Bueno, hay que dejarle que tome consistencia, en que todos los sabores, bueno, pues se vayan conjuntando. Está estupendo. ¿Cómo se llama, caballero? José María. José María, aquí tiene. Vamos a probarlo, a ver qué le parece. A ver. A ver. Está bien, está bien. Está bien, sí. Esto también, mira cómo va. Esto también, mira cómo va. Muy bien. Nada, prácticamente. Muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias, José María. Mire, acábeselo, acábeselo. Ya que estamos, acábeselo. Quédese ahí a tomárselo. Muchas gracias. No se acuerde de mi mañana, ¿eh? No se acuerde de mi mañana. Muy bien. Bueno, presidente de la Diputación, muchísimas gracias, don Jesús Julio Carnero, por haber estado con nosotros. Felices fiestas. Vamos a hablar ahora de lo que habíamos dicho al principio del programa, que aquí tengo. Mira, mira. Mira, enseña, enseña. Seguimos poniendo un hielo, porque para poner el 681 Overbu, tenemos que ponerlo siempre con un hielo. Tenemos aquí a Plata Ruiz, muy buenas. ¿Cómo está, caballero? Bien. Bien, bien. Bueno, cuéntanos por qué las 12 food trucks van a estar en la fiera de muestras, ¿verdad? Eso, es este año traemos desde Tuntrack. No se repite ninguna oferta gastronómica entre las 12. Y la verdad que va a tener la gente una oferta muy variada. Va a tener comida venezolana, portuguesa, mexicana, francesa, italiana. Entonces, bueno, la verdad que la oferta es muy variada y muy buena. ¿Qué horarios vamos a tener? Pues el horario vamos a tener todos los días, desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche, que es hasta el límite de entrada, hasta las 9 de la noche. Después, luego, según la gente que tengamos dentro, cenando, pues así más o menos luego será el desalojo. Pero bueno, hasta las 9 puede entrar toda la gente. Vamos a tener conciertos todas las noches, música en directo, vamos a tener show cooking, vamos a tener actividades. La verdad que una oferta completa. Bueno, y menuda foodtruck que tenemos aquí. A ver si, compañeros, podemos mostrarlo. Que se vea la foodtruck, que es bien bonita también. La foodtruck de este año, ¿eh? La que traemos aquí con las lucecitas, que se ven. Es bien bonita, ¿verdad? Aunque sí. Bueno, enseguida vamos a repartir todos estos vermouth. Teníamos más o menos unos 100, estamos ahí en ello. Lo estamos intentando hacer lo más rápido posible, porque ya tenemos a nuestros espectadores aquí esperando para tomarse el vermouth. Pero no sé si, compañeros, tenemos concierto de Rosalén, que estamos en directo. Bueno, pues en lo que está y no está. Plata, ¿qué te parece? ¿Que vayamos haciendo ya que pase nuestro público? Sí, yo creo que sí. ¿Podemos ya? ¿Tenemos concierto, compañeros, o no? No, vale, venga. Pues venga, vamos. Vamos a hacerles pasar que vayan cogiendo los primeros por aquí. Y pueden ir saliendo. Javi, cuidado, que van a ir saliendo. Sí, adelante. Muy bien. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Seguimos repartiéndolo. Ahí está. Bueno, el vermouth lo tenemos para el verano o también en el invierno nos vale el vermouth. El vermouth también se puede beber en cualquier momento. En cualquier momento, ¿no? Está bien servido, bien frío y que haya ganas. Muchas gracias. Que aproveche, que lo disfruten. Ahí tiene, caballero. Tome usted. No hay de qué. Ahí tenemos. Nada. No, pasta no, de momento, pero bueno, le damos el vermouth. Ahí tiene, sí, sí, espera, espera, que tiene que salir, que tiene que salir. A ver, salud de que le vean en casa. Ahí está. Muy bien, ahí, ahí. Muy bien. Venga, seguimos. Ahí tiene. Tiene mucho alcohol, Plata. Pues, 15. A ver si me voy a borrachar. A ver si se me voy a borrachar y luego, ¿qué hacemos? Claro. Venga, seguimos. Por aquí. Ahí tiene. Que lo disfruten. No, no, es vermouth 61 lo que tenemos. Ahí tienen ustedes. Pareja. ¿Qué tal lo están pasando? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Perfecto. A seguir pasando lo grande en las fiestas. Ahí tiene. Tu pequeño. Esto es vermouth. El pequeño, el pequeño. Pues, gracias. Vale. Venga. Toma. Ahí tenemos. Bien, bien. Vamos a tener para... A ver si conseguimos tener para todos. Espero que sí. Felices fiestas. Igualmente. Igualmente. Felices fiestas. Con las rocas, con las rocas. Bueno, hemos dicho que vamos a tener ahí en las foodtracts diferentes tipos de comida. ¿Cuáles son las que vamos a tener para que lo sepan también desde casa? Pues vamos a tener helados italianos que vienen realmente de Italia. Vamos a tener hamburguesas gourmet, perritos gourmet, comida venezolana, mexicana, portuguesa, francesa. ¿Y los conciertos cuáles van a ser? Pues vamos a tener... Un día vamos a hacer una fiesta de rock, otro día vamos a hacer una fiesta de swim, otra de blues y otra de rumba. Los grupos, volvemos a tener al grupo vallisoletano de Strangis, el día de la rumba, el día del rock a All Melfis, el día de swim a Hot Club Valladolid y el día de blues a Blue Days. Todos grupos vallisoletanos. Todos son vallisoletanos, como tiene que ser. No, Peque, vosotros no podéis. Esto es el Bermud, esto es el Bermud. No puede ser. Bueno, por aquí. Tome usted. Tome usted, ahí tiene. Muy bien. Ahí qué bien. Vamos a tener para todos. Que lo pasen bien. Espera un segundo. Un segundo. Bueno, cuéntenme, cuéntenme. ¿Cómo lo están pasando, Lárquez? Muy bien, muy bien. Porque venimos ahora de la parola y es maravilloso. Además, la orquesta de las mejores que ha habido. Espera, espera. Sí, sí. ¿Qué me estaba diciendo? Que la orquesta de las más buenas que ha habido hasta ahora. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Han estado bailando? Sí. Desde que empieza hasta que se termine. A ver, ¿cómo se baila? Colóquense cómo baila, cómo baila. A ver, a ver. A ver, que lo veamos. Como si fuera a empezar el concierto. Venga, está a punto de comenzar el concierto. Venga, va. Todos los días en la televisión y me da mucha respuesta. Venga, pero vamos a... No, no, que no. Bueno, solo colocación. Venga, solo colocación de baile. Venga, eso sí. Y bailamos al revés. Así, así. Ay, muy bien. Muy bien. Que viva el amor. Claro que sí. Un aplauso. Claro. No, no. No se preocupe que no va a salir a la tele. Está en directo, pero vamos que... No me digas. Sí, sí, pero vamos que no va a salir a la tele. No se preocupe por ello. Ahí tenemos. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos. Muy bien. Feliz de fiestas. Feliz de fiestas. Muy bien. Te veo todos los días un poquito. Bueno, no está mal. No está mal. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Mira, nos da... Nos da hasta para nosotros. Ahora vamos a conectar enseguida también con la cúpula del milenio porque está ocurriendo la magia, pero estamos esperando al inicio del concierto de Rock Talent. Sí que es cierto que tenía que haber empezado a las 10 y media en punto. Va con un pelín de retraso, pero nada más nos informen. Aquí tengo el pinganillo. Nada más me digan, oye, que tenemos ya concierto y nos vamos para allá. Pero bueno, Plata, las FUTTRAC el año pasado no pudimos tenerlas. Este año sí podemos tenerlas. A lo mejor, entre otras cosas, por el cambio de la feria, ¿no? Por esa que se ha adaptado. Por cambio de dirección. La verdad que hemos tenido, bueno, los dos años anteriores hemos tenido muy buena aceptación tanto por la feria como por el público. Y bueno, el año pasado al final no se pudo gestionar bien y bueno, hemos vuelto otra vez con ganas y creo que es una oferta que a la gente de Valladolid le gusta, la disfruta y la prueba de ello es que cada año se reclama y solo hay que entrar en las redes sociales para ver el impacto que tienen redes sociales en Valladolid. No sé si podemos dar algunos datos de referencia de lo que han sido las dos ediciones que se hicieron hace un par de años. ¿Cuántos datos concretos no tenemos? ¿De cuántas personas pasaron por allí? Por la feria pasaron más de 100.000 personas. ¿Más de 100.000 personas? Cada edición. Porque bueno, también como está la feria de muestras, al final, bueno, nosotros nos nutrimos también un poquito de la feria de muestras, igual que la feria de muestras se nutre también un poco de nosotros. Entonces, bueno, pues creo que es una cosa muy complementaria. Y ya te digo que al final la gente de Valladolid es una cosa que demanda como en cualquier otra ciudad. Nosotros lo hacemos en varias ciudades de España y es un éxito rotundo en todas las ciudades. Es que la Fugtrak es eso. Bueno, y estamos en esta Fugtrak, que podemos verla un poco desde fuera. Javi, espera, espera, espera. Mira, mira, acércate un momento, acércate un momento. Por aquí. Porque tenemos aquí, imagínense, estamos muy cansados. Tienen aquí hasta para sentarse tan a gustito. Y también, ¿eh? ¿Verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!